bueno pues la verdad que en cuanto a sensaciones nos vamos muy contentos muy satisfechos y muy orgullosos de todo lo que ha dado el equipo es de agradecer la actitud que ha tenido el equipo durante esta semana después del bache del cual venimos y era una situación difícil y compleja en la cual veníamos también un campo complicado y levantarse de la manera que la he hecho no era fácil entonces tiene mucho mérito el hacer lo que hemos hecho hoy aquí que el equipo ha merecido ganar el equipo ha dominado el centro de totalidad de los momentos el encuentro el gol viene de un golazo de fuera del área que es el primer tiro que tienen ellos prácticamente en la primera parte que se enmarca un poco las dinámicas de los equipos cuando un equipo está con esa flechita para arriba pues bueno un disparo de las distancias es buena por la escuadra y a nosotros nos cuesta aún todavía pues mucho para hacer un gol no pero hemos conseguido muchos micro objetivos no tarea que una de las cosas que no hemos marcado teníamos claro habíamos transmitido a los jugadores que bueno que se olvidaron de decir que había que ganar o no de la situación en la clasificación de la situación en el entorno de las críticas del entorno y nos centramos en los objetivos tarea en crecer desde desde lo que queremos y cómo queremos conseguir llegar a llevarnos buenas sensaciones y conseguir acercarnos a la victoria y bueno y eso hemos hecho desde ser un equipo valiente aguerrido un bloque compacto y sobre todo el reto también de marca no de cuenta de que si recibíamos un golpe nos descompusieramos y siguiéramos siendo el mismo y demostráramos carácter y personalidad en ese momento y creo que también lo hemos superado ponerte en ese momento cuando quizás el equipo no estaba mal estaba en una selección y en la primera decisión te hace un gol pues el equipo ha tenido esa personalidad ese carácter de seguir trabajando y esperar su momento y aprovecharlo con algo de Gianluca en el 1-1 y bueno y en la segunda parte todos lo hemos visto que el equipo pues ha tenido varias ocasiones de gol incluso una en sacado debajo de palo a boca a bocajarro de edu de eric de cabeza y bueno muchos más acercamientos de peligro que hemos resultado la vez del área rival sí también un mensaje que venimos dando y esta semana hemos insistido mucho de que es verdad que muchos jugadores nuevos la plantilla prácticamente es nueva y tienen que saber conocer la idiosincrasia del sitio donde está y el ejercicio lo ha demostrado la afición que ha venido hoy ha agradecido el ver un Jerez valiente un Jerez aguerrido un Jerez competitivo un Jerez que le da un balón por perdido y que no deja de intentarlo de buscar la victoria hasta el final esa ambición de que tú hablas tienes una característica nuestra que tenemos que implantar dentro de cada uno de nuestros jugadores y hoy es un ejemplo de que podemos conseguirlo y tenemos que ahora pues sin duda mantenerlo pues he hecho un cambio de once como por ejemplo la loca señalera su primera actitud realidad y ha marcado el primer gol me siento también contento también por él porque ahora ha sido también el primer gol del equipo en la temporada si al final esto es una plantilla que se compone de bueno tenemos que intentar tener a todos los jugadores en el mejor estado anímico posible para cuando tengan sus oportunidades pues bueno lo hagan con confianza y seguridad de que se cuenta con ellos nos hemos movido quizá un poco esa coctelera para buscar un poco también terminar con potencial y con experiencia en los últimos minutos que no fueran todos cambios de gente joven sino que también tuviéramos al final del partido gente con experiencia como el caso de edu y y antonio bello e incluso rafa que tiene que salir bueno también tiene mucho mérito como hemos terminado el partido ya hemos visto que bueno que un percance a la línea defensiva a día de hoy para nosotros nos conlleva cambiar prácticamente casi todos los jugadores de posición al final hemos terminado con sergio que es el central zurdo de central derecho rafán que rafán que es el lateral izquierdo de central izquierdo y ricky bueno que ricky al final como sabemos es una apuesta a un extremo reconvertido lateral que lo está haciendo mucho muy bien que está creciendo cada vez más que bueno que al final tiene mucho mérito que el equipo haya también se haya adaptado a esa situación a esa adversidad y haya defendido el último minuto con mucha seriedad y y como y confianza pues sí hombre claro que preocupan no preocupan porque son una zona más en la cual estamos débiles de efectivo muy de lo que estamos hablando ha surgido de un percance y al final hemos tenido que tenemos el debate en el banquillo de civil mover aparejo luchando para atrás pero perdíamos fortaleza en el centro del campo para parar sus acometidas en transiciones entonces un conflicto en muy poco espacio de tiempo que tienes que reaccionar y bueno hoy ha salido bien porque también han sido pocos minutos pero bueno ahora tenemos que saber al alcance de las lesiones de ambos pensamos que la de joan no va a tener problemas porque solamente viene de una semana de para de parón por las molestias en la rodilla y solamente ha tenido tres entrenamientos esta semana entonces ha llegado un poco más cansado al final y es cuestión de sobrecargar los gemelos y la de ocasi es más preocupante aparte de que un jugador importante dentro de la enclave de la plantilla y del sistema pues es uno de los dos centrales que tenemos a día de hoy de posición específica y bueno pues ahí sí verdad que tendremos que adaptar a un modo de esa posición que no esté acostumbrado o mover un modo de una zona de otra línea es lo que conlleva ha terminado incluso en la primera parte no se ha liberado mucho el equipo a la vez de ser el primer gol no se ha conseguido la victoria pero ese primer micro objetivo que si se ha conseguido de marcar el primer gol ha dado conciencia de un poquito de conciencia para este partido también para lo que viene el equipo sí hombre también lo hemos jugado en el vestuario es algo que teníamos claro de que teníamos que que podría darse todos los escenarios de estar bien que ellos te golpeen primero porque están en esa dinámica pues no solo por delante que era la mejor que se puede dar y la que también hemos visualizado previamente pero tenemos que estar en todos los escenarios posibles y que tenemos que seguir manteniendo la tranquilidad y el empaque y no descomponernos que tenemos que seguir trabajando buscando si recibimos un golpe cuando el empate con nuestro estilo nuestra idea y con esa valentía y ambición que el equipo debe demostrar vaya como vaya el resultado y es verdad que según ese gol de Gianluca se ha notado también que ha quitado un peso al equipo que le ha imprimido de rabia de carácter de coraje y creo que bueno es lo que ha demostrado al equipo sobre todo en la segunda parte de seguir creyendo hasta el final ya